Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, y escuche esto. Una mujer y su hijo de tan solo cuatro años murieron intoxicados en Ciudad Obregón, Sonora. Resulta que fueron alcanzados por los gases químicos con los que fumigaron una casa conjunta que estaba ocupada como bodega. Además, resultan envenenadas otras dos personas, un hombre de 29 años y un menor de tan solo nueve, quienes luego de ser rescatados fueron llevados a un hospital donde se reportan en estado crítico. Gracias a que los vecinos alertaron a las autoridades, 30 personas fueron evacuadas, al igual que una estancia infantil cercana con 51 trabajadores y 157 bebés. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.